Javier Misfut, el cuarto fichaje de la agrupación deportiva Ceuta, fue pretendido en su día por el conjunto caballa. Sin embargo, tras jugar en los juveniles y el filial del recreativo, y también debutar con el primer equipo onubense, Misfut se marchó al Atlético Sanluqueño que terminó cediéndolo en la última temporada al Gerena, con el que se midió a los ceutíes. Me siento muy feliz, ilusionado y con muchas ganas de empezar la temporada. Por circunstancias no se había podido dar antes, pero la verdad es que estoy muy contento de que haya llegado el momento de que unamos nuestros caminos. El nuevo futbolista del Ceuta de 24 años asegura que la oferta le ha convencido por distintos motivos. Para mí la verdad es que ha sido una decisión fácil, porque la verdad es que el Ceuta está haciendo las cosas muy bien, tiene un gran proyecto, también tiene un grandísimo entrenador del que espero aprender muchísimo, y también el poder rodearme de grandes jugadores. A eso también se le suma que tanto el club como yo tenemos muchas ganas de seguir subiendo o perder daño. También el interés que han mostrado en mí, que a todo el mundo le gusta estar o sentirse deseado, y espero devolverlo con muchísimo trabajo y con el ansiado hacerse.